Buenas tardes. 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 el derecho cuando uno entra a los juicios es porque hay controversia en las cosas y aquí aquí no hay controversia aquí hay una obligación de la empresa por prestado el servicio médico y por eso aquí vamos a permanecer yo les pido les pido que permanezcamos aquí el tiempo suficiente para que en su momento envíen a un funcionario para que nos atienda ojo vamos a luchar y vamos a tener la fuerza para quedarnos aquí si a la vuelta de un tiempo prudente no viene un funcionario vamos a convocar nuevamente ahora sí o nos atiende o nos recibe porque vamos a buscar una respuesta pues momento vamos a salir a la calle a la hacer lo que nosotros sabemos por eso es llamado a la mina por eso es llamado al ingeniero chavira por eso es llamado a los servicios de salud escuchen atiendan y reciban el documento aquí nos vamos a quedar no nos vamos a mover y si en un tiempo prudente no es así iremos a las radios a convocar a nuestra gente para que se acerque a esta posición no nos vamos a mover hasta que nos reciban el documento por eso les pido que aguantemos tengamos paciencia y firmeza en esta situación sobre qué Gracias.